Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaguelan chicos, voy a ganar con los pelos parados para allá, o para acá, no sé, me acabo de levantar, es muy temprano acá, son como las 5 de la mañana, así que me levanté tan temprano porque quiero aprovechar el día, así que nada, bueno, vamos a ir a ver esto, hay que aprovechar el día de empranito. Sobre todo si no, no tengo tanto tiempo para hacer esto, así que, vamos a ver, un tenedor creo, bueno, no estaba tan maldad, wow, no fue un basón, pero, Estas bombas son, pero, ya, demasiado, creo yo, como, o sea, bueno, yo les he mejorado las habilidades, y claramente, los ha vuelto más fuertes, pero, Es complicado, la verdad, es como que, es demasiado fuerte, y es por acá, Yo creo que, por lo menos, esos fichitos, no son tan, No son tan, tan fuertes, la verdad, Como que no hay mucho, mucho que preocuparse, Entonces, bueno, a mí, la verdad, que, voy a decir lo que siempre digo, me encanta el juego, hay momentos donde me aburro, un poquito, cuando empiezan las conversaciones largas, creo que como todos ustedes, eh, pero en general, el juego está muy bien hecho, o sea, Pulsa, Pulsa, Cuál rocker me dice, para, escanear objetos resaltados, pero, por el momento, yo no veo ninguno, así que, bueno, voy a tener que, Fíjense que aquí, hay algo que brilla, o sea, que me, que me vibra, pero no sé si es, No, no es nada, no sé, es raro, porque como que me vibra el control, Eso es fácil No, 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 no. No, 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 no. No, no puedo dejar de cubrirme, ese es el problema. ¿Había algo? No, no. No sé. No, como... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ni siquiera le di un balazo. Como que perdía un poco la costumbre. Una nave. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no minerales voy a irme un poquito que está acá cerca la verdad que no no se me ha ocurrido abrir el mapa en serio y tal vez se me debería haber ocurrido me escanea minerales pero fíjense que acá sale como una especie de hay algo Acá hay uno Escanea minerales y me sale uno Escanea minerales y acá hay uno Ahora, lo raro es que me sigue apareciendo en el mapa lo mismo Me dice escanea minerales Pero fijémonos que ya no hay una marca Si yo le pongo escanea minerales acá Drust Veamos que es eso Tengo como ahí, sabes que hay varias cosas que ver la verdad Y me causa curiosidad Ahora que volví a ver el mapa Como que me volví a animar y dije bueno vamos a revisar bien Si lo puedo ver, porque no Es que no había mirado el mapa en serio Es como algo ilógico pero No lo había mirado Aquí fue donde Vinimos Es por acá entonces Ya y esto fue donde estuvimos Con el tipo Punto de ruta En el momento turiano Ya pero eso ya no tiene nada que ver Entonces En el momento turiano no hay que ir La verdad que pensé que era otra cosa ¿Por qué? Porque ya venimos y hablamos con ellos Y ya nos dijeron que hacer Así que no No tiene mucho sentido ir ahí Más que todo Me interesa la zona de minerales Aquí son Aquí yo creo que ya saqué el mineral Así que no te voy a quedar muy poco Ah no, 32 Bueno, no es tan poco No, 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 no Acá está lleno de hueá Fíjense Alcance a escanearlo No sé lo que sea Bro Pero fijémonos que hay como una subida Vamos a ver el mapa Porque fíjense que aquí Hay como una pequeña subida Estos contenedores están súper bien escondidos La verdad Que hueá No sé si es Y hay algo también Nickel Siempre es bueno agarrar ese tipo de cosas Se los digo sinceramente O sea, a ver No les he dado una utilidad Porque no les he dado una utilidad Pero Ya algo debe servir Eso lo aseguro Le está disparando Le estaba disparando Al Al otro tipo Les pareciera que acá abajo De ahí algo menos Me va a marcar Esta planta Ven Se los di Ah, ok Desaparecen los puntos de minerales Eh Así que bueno Eso es genial Bueno Porque claro Porque claro Te quita O sea Te va dejando seguir avanzar Porque claro Que quede la marca ahí No es buena Es muy bueno Que te diga Oye Saben que acá acabaste Y ya Yo creo que esto va a ser Lo último que vamos a hacer En este episodio La verdad Aunque se nota que Acá hay algo abajo Fíjense Se nota al tiro Inmediatamente Entonces acá lo mismo Acá hay algo Fíjense Es que Este es Estoy llenando Como por decir así Lo que me pidieron Esos chicos En algún momento Así que nada chicos Eso va a ser Por el día de hoy La verdad Que quedo muy feliz De esta Por lo menos En este episodio La verdad Que estoy bastante entretenido Eh Así que Eso más que todo chicos Ya saben Vamos a Chequear Solo quiero chequear Un poco Nada más Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el video Eh Compartan el canal Aprieten la campana arriba Y ya los veo pronto Quince Un poco más Y ya los veo pronto Y ya los veo pronto